¿Conocés muchos casos de jugadores en el mundo que primero debutaron en su selección y después debutaron en su equipo? No, no, sinceramente no lo conozco. Sé que en Argentina pasó una o dos veces antes que lo que me pasó a mí, pero no tengo idea de eso. Creo que quizás hay uno que está acá en Inglaterra, se llama Theo Walcott, que fue al Mundial del 2006 y creo que no había jugado todavía en el Arsenal. Qué bárbaro. Increíble. ¿Y vos cómo lo viviste en aquel momento? ¿Daba mucho vértigo? Bueno, estoy llegando a la primera en el equipo, a la primera en el River, en cualquier momento de debutan y antes te dicen, no, venís, vas a debutar, pero en la selección argentina. Sí, aparte se vio raro, ¿no? Porque el partido en el que yo debutó con la selección, primero lo íbamos a jugar en una época y se suspendió por lluvia. Y creo que lo jugamos dos o tres meses después. Y bueno, gracias a Dios me tocó jugar contra Uruguay en el Estadio de La Plata. Ah, sí, sí, el de Chabantó, ¿no? Sí, dos a dos. Dos a dos, dos a dos, sí, tres a dos, dos a dos, sí, claro. No, dos a dos. Y no, era loco. Yo me acuerdo que iba a entrenar y decía, estoy viniendo a entrenar con la selección mayor y en mi equipo estoy en la reserva, ni siquiera, ni siquiera. Yo en ese momento entrenaba en primera, pero estaba muy relegado, muy relegado. Tenías a quienes arriba. Y había cuatro o cinco mediocampistas, estaba Leo todavía, el Turcu Zahín, Guille Pereira y Óscar Ahumada. Claro, sabías que estaba en cuarto o quinto. Sí, inclusive también estaba el Negro Gómez que había vuelto por una deuda que tenía River, y todavía tenía contrato con River y, bueno, me entrenaba con él. Me entrenaba con él. Él no tenía la posibilidad de jugar y, bueno, me tocaba estar hasta en las prácticas de fútbol, mirarla desde afuera, porque no había lugar tampoco para entrar en el equipo suplente. Creo que en ese sentido le debo mucho a Marcelo Bielsa, ¿no? Creo que es muy difícil, y más en el momento que él estaba viviendo con todas las presiones, jugársela por un pibe y él se la jugó por mí. ¿Vamos caminando un poquitito para allá? Sí. Te iba a decir esto, ¿qué momento tan particular por nosotros en el programa, viste? Muchas veces recordamos el día del debut y buscamos las imágenes el día del debut, y casi siempre es en equipo, pero buscar imágenes tuyas debutando con la camiseta argentina, ¿estabas quedado? ¿En el buen sentido? No, la verdad que... ¿Estabas tranquilo? Estaba tranquilo. Mirá vos, qué bien. Estaba tranquilo porque era lo que me generaba el técnico, ¿no? La confianza que él tenía en mí y cómo me hablaba antes de ese partido, cómo me habló, me dio muchísima confianza. Más que a nadie le tenía que hablar, porque vos no tenías la experiencia que tenía otro tipo que ya jugaba en su club, me parece. Sí, sí, pero él siempre me decía que más allá de que... Era una circunstancia de que no esté jugando en River. Era simplemente una circunstancia que me iba... Seguramente estaba el caer, por decantación iba a llegar, pero no era más que nada y que, bueno, que confiaba en mí. Bueno, igualmente cuando existen esa clase de ejemplos, ¿no? Cuando existen esas circunstancias no hay mucho que decirle al jugador. Ya con el hecho y con la actitud que él está teniendo en ponerte dentro de la cancha, ya no hace falta tampoco que te diga que confía en vos porque lo está demostrando. En tu pueblo, en San Lorenzo, ¿todo el día es fútbol o había otras actividades? No, fútbol. Tu viejo como futbolero, ¿tu viejo tiene un club? No, no, no. ¿O entré en un equipo? No, 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 mi viejo fue técnico mío, fue técnico mío en Barrio Vila, cuando jugábamos todavía en Canchita de Babi. Suplente era, ¿no? Me imagino. Y al principio no sabía que era suplente. ¿En serio? Porque como no quería tener problemas tampoco... Eh, pasar, por eso te digo, es bravo. Pero terminaba teniendo problemas porque los otros padres se enojaban porque a veces me sacaba y no me ponía. Al revés. Sí, al revés. Y bueno, fue él el que me cambió de puesto porque yo empecé jugando de delantero. Yo era delantero. ¿De qué? ¿De nueve? Nueve, delantero. Como era rápido en ese momento y me gustaba jugar ahí adelante. Y un día me agarró y me dice, no, tenés que jugar en el medio. Me parece que ahí vas a andar mejor y empecé a jugar ahí. Y bueno, ya después no cambié más. ¿Nueve con mucho gol? No, no mucho gol. Porque en primera no hay tantos goles. No hay tantos. ¿Cuántos hay? No, tengo uno. En primera uno. Pero bueno, dos con la selección. Dos con la selección. Gracias a Dios la hacemos ahora la nota porque si no, no la contábamos. Bueno, hablamos en la Copa América. Apareció el goleador. En el momento estaba temblando Crespo. Viste, temblaba. Temblaba. Pero sí, tengo, digamos, contando con lo de la selección, tres goles. Nada. O sea, te lo voy a decir claramente en la cara. Te hubiera muerto de hambre como nueve. Cagado de hambre totalmente. Totalmente. Me dijeron que ya de chiquito tenía temperamento. Que era así como cabrón para jugar al fútbol. Porque por ejemplo, no sé qué edad tenías. Vos sabrás, si siete, ocho, nueve años. Un día estaba haciendo a un club. No sé qué te pasó en ese club. Nunca la encontraste a tus viejos. Pero nunca más fuiste a entrenar ahí. ¿Puedes saber? No, sí. No fui más. Pero tus viejos no saben el por qué. Lo dejé. Lo dejé. En ese momento se llamaba Cerámica. Que era Cerámica San Lorenzo. Que era por la fábrica. Por las azulejos, claro. Por las azulejos. Y bueno, como al club le prestaba, digamos, la fábrica le prestaba la cancha. Se jugaba ahí. Y bueno, empecé a jugar ahí. Y a los siete, ocho años, más o menos, largué. Largué. Estuve un año y pico sin jugar. Pero nunca contaste en tu casa por qué no fuiste más. No, me cansé. Es más, tu vieja debe estar diciendo, pero por qué no fue más. Me cansé de... ¿O algo puntual? No, no. No, no, no. Me cansé. Me cansé de... Me acuerdo que en ese momento era un equipo que nos tocaba perder siempre. Perdíamos siempre, siempre. Y aparte jugábamos en cancha de siete y a veces jugábamos con cinco, con seis. Ah, ni siquiera formábamos. Ni llegábamos a las siete. Entonces, dije, ¿para qué? Mejor me quedo jugando en casa con los amigos y listo. Y de esos compañeros o de esos amigos de San Lorenzo, ¿hay algunos que llegaron a primera? ¿Algunos juegan? No, de, digamos, de todos los de San Lorenzo que me ha tocado jugar, no. Pero conozco, digamos, Leo Grimi es una categoría menos que yo, 85, y lo he enfrentado. A veces lo he enfrentado, no muchas veces porque yo soy un año más grande que él. Sí. Pero... Hoy en el Milan, por si alguno lo sabe. O sea, ¿tenemos uno en el Liverpool de San Lorenzo y el otro en el Milan? Bueno, no, hay más. ¿Quién ves? ¿Quién ves? ¿Quién ves? Claro, bueno. Javi Gandolfi. Claro. Y, bueno, después tenés de un poquito de al lado, Maxi Morales, Marco Rubén, que son de Fraylio Beltrán. Yo a Maxi Morales lo conozco desde que era así. ¿A los 18 años? No, a los... Vos no sabés lo que era a los 10 años. Una bestia. De 10 años Maxi era así y no sabés cómo se la llevaba. Era increíble. Ah, ya, de chiquitito, bien chiquitito se sabía venir. Era increíble, sí.